que han dado a conocer las acciones que se están tomando luego que el río Motagua arrastrara toneladas de basura a las playas de Omoa en Cortés, Honduras. Se proyecta que en dos días concluirán los trabajos de limpieza en la zona de la desembocadura de río Motagua. Es por ello que se mantiene comunicación con las autoridades ambientales de Honduras. Chequeamos la biobarda industrial que tiene el Ministerio de Ambiente bajo su custodia en esta área y pues está satisfactoriamente a este momento funcionando al 100%. También hicimos un monitoreo de las áreas que se hacen en mención. Hemos determinado que en realidad la cantidad de desechos que llegaron a las costas pues no son tantos. Estamos ya al día de hoy coordinando con el Ministerio de la Defensa la extracción de los mismos desechos. Estimamos que en dos días nuestras playas van a quedar totalmente limpias nuevamente. Es de tomar en cuenta que en este incidente no siempre es solo el Motagua el que aporta desechos. En esta área también convergen dos ríos que provienen de Honduras. Estamos en diálogo a través del Viceministerio de Ambiente desde hace dos días con la señora delegada presidencial para el río Motagua del gobierno de Honduras, la señora Lilian. Y se ha determinado efectivamente ya las líneas de acción, las líneas de comunicación. Hay reuniones ya programadas.